¿Eres de los que les gusta innovar con las ensaladas? Pues hoy te traigo una idea que te va a encantar. Una rica ensalada gourmet mediterránea de floret con mil hojas de berenjena parmesana. Si es que solo combinarla entra hambre. Corta las berenjenas y los tomates en rodajas. Échale sal a la berenjena y deja reposar media hora para que suelten el agua y el amargor. Mientras tanto, vamos a ir preparando la base de nuestra ensalada. Para ello, utilizaremos la gourmet mediterránea. Una mezcla especial para una ensalada especial, ¿no? Para el aliño, tendremos que mezclar el aceite de oliva junto con el zumo de limón, la miel, la pimienta y una pizca de sal. Añádeselo ahora a nuestra base de ensalada y mezclarlo todo. ¿Ya lo tienes? ¡Genial! Ahora coge una sartén y dora las rodajas de berenjena y de tomate. Nos vamos con la parte más meticulosa. Intercala una rodaja de berenjena, otra de tomate y luego la de mozzarella. Después de cada capa, espolvorea con orégano y añade otro piso. Y así hasta que sea suficiente. Un poco de parmesano y no lo llevamos al horno a gratinar durante 10 minutos a 200 grados. Cuando lo tengas, ponlo con cuidado en el centro de nuestra ensalada. ¿Y ya lo tienes? ¡Haz visto que buena pinta! Y si quieres conocer más recetas para preparar un menú completo y dejar a todos tus invitados con la boca abierta, sigue a Floret en sus redes sociales o visita la página web.